¿Qué tal Marcelo? Buenos días. Así es, estamos trabajando aquí en la puerta del polo judicial de Esteban Echeverría, en la Fiscalía Nº 3. Recordemos que se sigue investigando, obviamente, esta causa que tiene como protagonista entonces al delantero de Boca. Y ayer fue contundente en la ratificación la denunciante, esta joven de 21 años que no sólo volvió a repetir y a confirmar todo lo que había dicho mediante un escrito que entregó por su abogado el viernes de la semana pasada en esta Fiscalía, sino que agregó más detalles. Ayer habíamos escuchado durante la mañana justamente a Roberto Castillo, el abogado de la denunciante, que ella iba a declarar, que iba a ratificar, que iba a dar más detalles y más pruebas. Bueno, todo eso lo hizo durante cinco horas de declaración y después de eso la fiscal decidió medidas de prueba y además citar a cinco testigos para esta jornada, para esta mañana. En cualquier momento entonces vamos a ver cómo van a entrar esos testigos. Uno de ellos tiene que ver con un empleado de seguridad del delantero de Boca, de Villa, que estaba al momento de los hechos. Recordemos que todo ocurre, primero, la primera parte en un asado, en una casa que no era la de Villa, había otros jugadores de Boca, había otras chicas y en un momento ya se separan, se va a Villa con la denunciante hoy y en ese momento se van a la casa del jugador de Boca y ahí es donde ocurre el abuso, bueno, el ataque directamente, físicamente, ¿no? La violencia de género, la tentativa de homicidio, todo esto según la explicación de la denunciante, de lo que está investigando esta fiscalía. Bueno, entonces, no solo ratificó, no solo dio detalles y la fiscal ahora toma algunas medidas de prueba, como por ejemplo la citación a estas cinco personas, sino también, por ejemplo, ordena librar un oficio, así lo va a hacer en las próximas horas, a Boca, confirmando la ratificación de la denuncia, también un oficio para la policía de la provincia de Buenos Aires, para que informe acerca de los llamados al 911 de un testigo que justamente anuncia sobre los incidentes que supuestamente estaban ocurriendo, bueno, y una serie de otras medidas de prueba por parte de la fiscalía. Y también, por ejemplo, hay un testigo, no solo este hombre empleado de seguridad, apodado vikingo, sino también un amigo de Villa, que hacía como especie de secretario, en realidad, un mano derecha del jugador, que también habría estado presente en parte de los incidentes. Por lo menos ella, en su declaración, habla de estas personas y por eso la fiscalía directamente los va a citar como testigo. Se viene una semana contundente, porque ya es contundente, estos primeros pasos son por parte de la denunciante y después de los testigos y estas medidas de prueba ordenadas por la fiscalía, seguramente en los próximos días va a tener que venir el jugador de Boca justamente a declarar. Bien, muy bien, Sebastián.